Muy buenas noches queridos televidentes, sean bienvenidos a esta sección de tecnología en nuestro programa que tenemos como cada miércoles, estamos aquí teniendo las buenas nuevas de los tips más interesantes, específicamente dos temas interesantes que son las tecnologías y el marketing digital un servidor Juan Jiménez tiene la oportunidad de ustedes como cada miércoles de venir acá y traerles buenas nuevas relacionadas a temas de interés nacional e internacional ustedes saben que estamos en diferido Neutral FM, todos somos neutral a nivel del programa que transmitimos aquí como cada miércoles este programa bien interesante, siempre está cargado de muchas informaciones y neutral la podemos ver tanto en Youtube como en Instagram y también en Facebook podemos ver esas informaciones que subimos semanalmente aunque también tenemos otras, este programa tiene, los demás programas tienen una gama de servicios y de programas que pueden ser de utilidad para toda la comunidad en sentido general bien, como ustedes saben siempre comenzamos con una frase bien interesante que hace alusión siempre o mención a la parte tecnológica y hay un autor estadounidense llamado Signal J. Harris este autor estadounidense, este periodista estadounidense ha escrito aproximadamente 11 libros haciendo algunas críticas y dando mención a la tecnología y principalmente a la educación él dice, el verdadero peligro no es que las computadoras comiencen a pensar como los hombres o las mujeres, sino que las hombres o mujeres comiencen a pensar como las computadoras interesante esta frase porque a veces nosotros queremos pensar como las computadoras y es algo imposible, nosotros es que debemos ponerla a pensar a la computadora ella pues nos trae informaciones, nos devuelve informaciones que son útiles para nosotros y también para otras personas bien, el tema central de esta oportunidad que tenemos de hablarle ha sido tendencia en las últimas una o dos semanas aproximadamente una semana y pico, si donde tuvimos una caída global de los sistemas de algunos de los sistemas que tiene Microsoft específicamente en su sistema operativo y otras funcionalidades producto de esta caída masiva ustedes tuvieron la oportunidad de ver cancelaciones de vuelo y demás a nivel masivo en sentido general a nivel mundial producto de esto pues después de tener estas fallas la gente del personal este fuerte de Microsoft emitió un comunicado que dentro de su sistema no tenían ningún tipo de problema y si ello ahora bien, hubo una empresa en la cual una empresa multinacional, multi o internacional en la cual da servicio a múltiples empresas que está encargado de la parte de ciberseguridad ellos le dan servicio a Microsoft ellos pues también emitieron un comunicado en donde si ellos pudieron aceptar de la falla que tenía inmediatamente ellos se dieron cuenta en la falla que tenía los servicios que ellos le prestan a múltiples empresas incluyendo a Microsoft pues ellos alojaron el problema encontraron el problema lo alojaron en un lugar donde ellos pueden trabajar y pueden también tener la oportunidad de mejorar esto producto de esto ellos hicieron mención que ellos estaban haciendo una actualización dentro de los sistemas y de los servicios que ellos prestan a las empresas de tecnología y otras más entonces bien interesante esto esta empresa llamado Crowstrike empresa de ciberseguridad donde ellos también prestan muchos tienen muchos servicios muchas empresas se alojan ellos dan múltiples servicios a otras empresas no necesariamente de la gente de tecnología sino otras empresas ello lo importante de esto que fue localizado fue focalizado localizado y focalizado y sacado de de la parte donde estaba alojado ese problema y lo trabajaron esto me hace siempre mención algo recordar de que nosotros debemos estar preparados en la parte de ciberseguridad no tan solamente invertir que eso es parte muy importante las inversiones en la parte de ciberseguridad es muy importante en sentido general principalmente para los sistemas que tenemos tecnológicos sino que también debemos confiar ellos tuvieron una baja en sus ganancias principalmente en esos días y su ranking a nivel mundial dándole seguridad y dándole sobre todo protegiendo los sistemas principalmente la Microsoft que fue el más afectado donde hubo una carga masiva y global donde se perdieron las conexiones y demás es bien importante esto porque aunque son una empresa que estaba no ha caído rotundamente sino que estaba en el top 10 de aquellas personas que daban servicios de ciberseguridad de sus sistemas entonces salió a relucir de que esta falla fue producto de una actualización que ellos estaban realizando y parece que esta actualización no surtió el efecto positivo que tenía que no se ejecutó como debería verse como se venía o se proyectó haber tenido sobre todo el auge positivo me explico consiguiente a esto porque a veces nosotros pensamos haciendo una actualización vamos a solucionar ciertos problemas y es cierto debemos actualizar todo lo que tenemos en sentido tecnológico pero mucho cuidado con las cosas que nosotros vamos a actualizar porque pueden tener repercusiones pueden tener problemas que puedan afectar otros sistemas y ellos bien profesionalmente una empresa bien fuerte bien en la parte tecnológica emitieron ese error y lo pudieron corregir le hacemos esta mención queridos televidente porque en verdad aquellas empresas que están también prestando servicio y que también reciben servicio de la parte de ciberseguridad esto es tendencia de que debemos tener una infraestructura bien robusta bien poderosa para que podamos abarguardar y para que nuestro sistema pueda funcionar de la forma como debería funcionar aunque ellos tuvieron algunas pérdidas a nivel monetario y su bolsa de igual manera bajó melmó producto de estas faltas que tenían entonces fue oportuno ellos pues hacerles de comunicado y también admitir esta falla en sus sistemas otros sistemas operativos salieron a relucir allí como linux que es un open source donde tiene la oportunidad de ustedes navegar y eso no tiene ningún tipo de problema no recuerdo haberle escuchado donde estas plataformas han tenido algún tipo de problema o de caída por falta de algunas actualizaciones que se hace siempre es muy importante trabajar en diferentes ambientes principalmente la parte de pruebas hay algunos sistemas en los cuales se trabaja haciendo pruebas principalmente este prueba en un sistema uno viene siendo de desarrollo uno que está en producción estas pruebas que podemos hacer alguna actualización que podemos hacer en nuestro sistema en nuestras plataformas de tecnología en primer lugar nosotros recomendamos que podamos hacer pruebas en esta parte de prueba valga la redundancia de cualquier tipo de cambio o actualizaciones que vamos a emitir en nuestros sistemas entonces allí haciéndose estas pruebas se desarrollan se hacen las pruebas después que tú te den prueba ya depurado y que funcione y que está todo nítido pues se emite y se lleva a producción porque allí nosotros pues nos curamos en salud al desarrollar o actualizar algo haciendo las pruebas rigurosas del lugar que amerita hacerlo para poder lanzarlo a producción es muy importante eso hacemos tu mención porque a veces nosotros nos enfocamos de que vamos está listo y se prueba una, dos, tres veces debe haber una depuración consiguiente a estas pruebas y a estas actualizaciones que queremos emitir o realizar en nuestro sistema son buenas actualizaciones esto corrige muchísimos errores que pueden estar presentando en el momento y también hacen muchas mejoras que aunque funcionan bien algunas cosas entonces las mejoras son para que funcionen mucho mejor que pueda optimizar también los recursos que tengan en ese sentido entonces sencillo hacemos estas recomendaciones hacer las pruebas del lugar previo a poder mandar o lanzar estas pruebas o estas mejoras estas actualizaciones a producción en los ambientes de prueba y desarrollo muy importante esto entonces esta empresa Chrome Strike ellos muy buenas son pero tuvieron esa falla reconocieron y corrigieron no obstante a eso siguen dándole servicio también me imagino que algunas empresas han dudado se ponen tela de juicio el dudar de los servicios que ellos prestan de la plataforma tan robusta que ellos tienen entonces mucho cuidado con esto bien es un tema bien sencillo bien 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 está bien documentado tenemos muchos materiales concerniente a eso en la red hay muchos materiales que nos puedan arrojar mucha luz y podemos aprender concerniente a cómo nosotros protegernos principalmente en la parte de ciberseguridad muy importante esto las inversiones que podamos hacer en empresas que sean bien confiables que tengan ya un data de conocimiento y que hagan con casos de éxito que hagan tenido casos de éxito con otras empresas que le presten servicio Microsoft subió duró un buen rato un buen tiempo sin su servicio no estar arriba y ustedes recuerdan a veces cuando tenemos ciertos problemas principalmente en el sistema operativo anteriormente le arrojaba este pantallazo azul ellos a veces emitían algunos emojis y eso y burlándose de ellos pero no no menopreciamos el potencial que tiene Microsoft con toda la gama que tiene con todos los servicios que ofrece donde múltiples empresas no solamente tecnológicas sino empresariales y demás múltiples nos beneficiamos de los servicios que tienen Microsoft entonces sin más por el momento un tema bien interesante mi team y recomendamos que puedan también consultar esas informaciones en la red llegamos al final de nuestra sesión que tenemos en el día de hoy no sin antes decirle que pueden seguir en nuestras redes sociales que tenemos Neutral FM para que todos necesitemos y estemos acordes y actualizados con las últimas tendencias a nivel de tecnología y también de marketing un servidor Juan Jiménez se despide en esta noche pasen un feliz resto de la noche muchísimas gracias ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Suscríbete!